¡Muy buenas mis flores! Bienvenidos a la super mega haul de este mes, que ya sabéis que es un conjunto de clips que voy grabando durante el mes con las cositas que me llegan, me regalan, me compro, etc. Y te cuento que este mes lo vamos a empezar a lo grande con dos cajitas por aquí, Flor. Te voy a enseñar primero una que me hace demasiada ilusión. Y es que desde la marca SNP, como podéis ver aquí, me han enviado este paquetito con un montón de cositas que os voy a enseñar ahora, que me muero por catar. Y te cuento un poquito, Flor. Me han enviado una rutina de skincare casi completa, con un montón de productos que tienen una pinta. Te lo enseñé en Instagram, te hizo un rir, pero hoy te lo voy a enseñar con más detalle, ¿vale? Sabes que tiene mi Instagram siempre abajito por si te apetece ver alguna cosilla o seguirme por allí. Tiene siempre el link directo. De todas maneras, si me quieres buscar, soy arroba libertad 1989, ¿vale? Y ahora sí, te voy a enseñar las cositas, Flor. Me han enviado cinco productos de la línea Salironic, que si no estoy mal, es una combinación entre salicílico e hialurónico. Y bueno, las cajitas de los envases son buenísimas, pero los envases por dentro yo es que me muero lentamente con lo bellos que son. Te cuento que esta marca tiene tecnología coreana, Flor. Es decir, basan sus productos en la fórmula de skincare coreano. Te cuento además que es una marca, por supuesto, cruelty free, y que tiene diferentes líneas para cada especificación de nuestro tipo de piel. Así que te enseño que me enviaron este producto de aquí, que es un tónico para piel sensible. De hecho, toda la línea es para piel sensible. Y este tónico es un tónico radiante esfoliante, una esfoliación suavecita, Flor. El bote de este producto te juro que no lo supero y el color del producto, ¿qué me dices? ¿Qué me dices de esto? O sea, es que es una belleza. 220 mililitros, Flor. Y obviamente aún no te puedo hablar de si funciona o no funciona porque no he probado ningún solo producto. Me llegó ayer, básicamente, Flor. Pero bueno, seguimos. También tengo por aquí un limpiador en formato FOAM. No adoro yo demasiado el formato FOAM, pero bueno, todo es catarlo, Flor. No vamos a juzgarlo antes de tiempo. Pero ya sabéis que no suelen gustarme porque me parecen un poquito astringentes. No todos, ¿vale? Pero pues la mayoría. Vamos a ver este qué tal. Tiene también una pinta maravillosa. Dice que es un limpiador que es gentil con el sebo de la piel. Ahí lo puedes ver bien de cerca y contiene 180 mililitros. Iba a olerlo, pero no, Flor, porque está sellado. También tenemos por aquí el serum que trae 110 mililitros. O sea, una barbaridad. ¿Cuándo has visto tu serum con tanta cantidad? Porque yo nunca. Como muchos 60 he visto en algunos tónicos de cosmética coreana, así que es verdad. Pero 100, 100 digo yo, 110. Es que es increíble. Mira el bote. Es exactamente igual que el del tónico. Es una auténtica preciosidad y tiene una pinta increíble. Dice que lucha contra los granitos y el acné. Y que te proporciona una piel o una tez luminosa. Cosa que nos encanta. Vamos con la cremita también que trae 55 mililitros. Esta es la pinta del botecito. Sabéis que no os puedo mentir, Flores. Y que yo prefiero una y mil veces un botecito de crema con otro tipo de aplicador. Que no un tarro así de meter el dedo. No huele absolutamente a nada, Flor. Supongo que será porque no tiene perfumes por el tema de ser para pieles sensibles. Pero bueno, te digo lo mismo, Flor. La probaré y te contaré. A ver qué tal funciona. Pero en principio buena pinta tiene. ¿El packaging no es mi favorito? Pues no, Flores. Pero sí que es un muy habitual packaging de cremitas. Así que bueno. Pues ya veremos más adelante qué tal funciona. Y por último me enviaron este producto de aquí. Que se llama Spot Gel. Y es un borrador de granitos. Este es el botecito. Trae 20 mililitros. Y me va a venir genial, Flor. Porque últimamente estoy teniendo muchos granitos. Estoy volviendo yo a mis 18 años quizás. Bueno, si me engana. Este mes cumplo 35, Flores. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Pero sí que es verdad, Flor. Que últimamente tengo como muchos granitos chiquititos, chiquititos. Y creo que este tipo de producto me va a venir genial. Así que ya os contaré. Y bueno, Flores, pues esta es la marca. Estas son sus redes sociales. Te las dejo ahí por si te interesa echar un ojito. Yo te voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información. Y estoy muy contenta, Flores. Estoy muy emocionada de que me hayan enviado estas cositas. No sé si recordáis que el mes pasado me enviaron desde la marca YMIM unos contornos de ojos. Pues bueno, justo es lo que no me han enviado en este paquete. Así que tengo ya una rutina completamente nueva y completita para poder utilizarla. Y estoy muy emocionada de probar todas estas cosas. Con los productos de YMIM la verdad es que estoy bastante contenta, Flor. Ya te lo conté en el vídeo anterior, que te dejo apareciendo por aquí por si no lo viste. Pero bueno, de todas maneras, hasta que no termine el producto completo, no te quiero hacer reseña de él. Pero en principio, nada mal. Y con todo esto, pues que te digo. O sea, estoy completamente loca y fascinada. Y deseando catarlo porque estos paquets sobre todo, o sea, me gritan. Es que me gritan. Pero ahora es necesario que corra la intro de los sorteos que le tocan a mi madre en Instagram. Y es que sí, Flor. Mi madre bendecida ya siempre ha vuelto a hacerlo y le ha tocado no un paquete, sino dos. Lo que ocurre es que uno no te lo puede enseñar, luego te cuento. Pero le he tocado, como te digo, dos sorteos. Uno es este de aquí, es esta cajita maravillosa que viene de parte de Marvibundo. Y tiene dentro cositas de maquillaje que te voy a enseñar a continuación. Pero antes, y como te digo, me voy a echar para acá un poquito para que puedas ver aquí la foto de otro sorteo que le tocó a mi madre. Lo que pasa, Flor, es que ya lo están usando allí en casa y obviamente pues no te lo puedo enseñar aquí. Pero te dejo por aquí la foto para que veas que la suerte de esta mujer no es normal, Flor. No es normal, yo no conozco a nadie que tenga tantísima suerte como ella, de verdad que no. Y aquí podéis verlo, le tocó un blister de jamón y tres botes de caldo de gallina blanca. ¿Cómo te quedas? Pero bueno, lo que sí que nos atañe más a nosotros en este canal es esta cajita de aquí, que te digo que viene de parte de la marca Marvibundo. Son productos de la colección de Wet n Wild con Scooby-Doo. A ver, hagamos aquí una aclaración, ¿vale? Wet n Wild no es una marca cruelty free, pero mi madre no tenía el dato y participó en el sorteo sin saber que no era una marca cruelty free y tuvo la fortuna de que la tocó. Así que aquí están los productos. Ya que los tenemos, pues obviamente los vamos a utilizar y te los voy a enseñar todos. Te los voy a enseñar sin abrir mucho, sin hacer gran reseña, sino simplemente así por encimita. Y tú me cuentas abajito en comentarios si te apetece que hagas una reseña completa probando todos estos productos de aquí de la marca. Marca que sabéis que me rechina un poquito, Flor, porque ya no por el tema de que sea cruente y frío, ¿no? Porque obviamente por eso hace ya mucho tiempo que no la pruebo y que no la compro. Sí que tengo algún que otro producto suelto por ahí de cuando compraba yo esa marca, pero pues obviamente ya no compro más. Entonces no sé cuánto han mejorado sus fórmulas, no sé si es que ahora funcionan mejor o qué, no lo sé. Sé que hacen muchas colaboraciones con cosas, pues, lo que siempre os digo, tema nostalgia, Flor, tema nuestra adolescencia, dibujitos y cosas así de cuando éramos más pequeños, porque obviamente lo veo en las redes sociales. Pero pues hace tiempo que no pruebo sus productos de maquillaje. Entonces te cuento que tengo, no sé si será la colección completa o no, yo supongo que sí, porque aquí hay un montón de cosas. Que ya te digo, hizo en colaboración con Scooby-Doo. Y vamos a empezar por la paletita, que ahí la puedes ver. La estética me parece terrorífica, sinceramente. Igual el que sea fan de Scooby-Doo pues lo ve un poco más moni, pero aún y así, yo qué sé. Tú me pones aquí a los aristogatos de esta misma manera, y siendo yo la más fan de los aristogatos te digo que esto no lo habría comprado, porque es que me parece terroríficamente feo. Desde lo plastiquero que se siente esto, el dibujo así puesto de cualquier manera... No sé, Flor, yo esto lo veo de juguete, te lo juro de verdad, ¿eh? Luego los tonos que tiene además es que, ¿qué me dices? O sea, verdes, rosas, naranjas, morados, azules... O sea, una fantasía de color inchi para aquel que le guste. Pero obviamente no es mi caso. Así que bueno, yo esto te digo que aunque fuese cruelty free no lo habría comprado ni en un millón de años. No sé los precios, Flor, es la verdad. Pero no creo que sea muy caro, sobre todo con este packaging que se siente tan malucho. Espero que no sea muy caro. Y como os digo, Flores, esta marca te echa en animales, pero aquí detrás te pone la V de vegano. Es un producto vegano. Pero recordad, como os expliqué en este vídeo de aquí, vegano y cruelty free no es lo mismo, Flor. Esto puede ser todo lo vegano que tú quieras, es decir, puede no tener ingredientes de origen animal, pero no es cruelty free. Esto se vende en China y por tanto es testado, ¿vale? Así que bueno, esto por aquí. Esta esponja, que me dirás lo gigantesca que es... De nueva cuenta, a mí este packaging es que no me dice nadita, nadita. La esponja viene ahí con... te la pongo así de perfil porque así no se ve. Pero bueno, ahí de perfil creo que más o menos se ve. Tiene el impreso del dibujo de Scooby-Doo. Scooby-Doo papá. Ay, Diosito. Y no sé si podrás apreciar de verdad lo grandísima que es. Te la voy a comparar con esta que tengo por aquí de Shein, ¿vale? Que es tamaño normal, como ves, está sin estrenar. Ahí lo puedes ver. O sea, es gigantesca, es tremendamente grande. O sea, es prácticamente el doble de tamaño. Y el hecho de que sea blanca, ya por ponerme a quejarme, Flor, ya tú sabes, implica que la suciedad, que no se la vaya a quitar, porque habrá suciedad que no se le quite, se vea muchísimo más. Porque en el blanco la mierda resalta. Eso es así de toda la vida, Flor. Lo curioso que tiene este producto es que dice aquí que brilla en la oscuridad. ¿Lo comprobamos? Voy a apagar la luz a ver qué pasa. ¡Flores sí que brilla! ¡Oh my God! No demasiado porque no he estado mucho tiempo expuesto a la luz, pero un poco sí, espero que lo veáis bien, Flor. Lo voy a acercar mucho al foco y ahora os lo enseño. Se va apagando rápido porque lo he puesto poquito tiempo, Flor. La verdad es que no dura prácticamente nada. Pero, oye, qué fantasía es esta. Gracioso cuanto menos está. También te digo, yo no sé qué le habrán echado a esta esponja para que tenga ese poder de brillar, de ser luminosa en la oscuridad. Y cuánto de sano será eso porque aplicártelo en la cara qué sé yo. Tampoco es algo que sea necesario ni que mejore tu experiencia a la hora de aplicarte el maquillaje, pero bueno. Pues curioso al menos está. Yo no lo había visto nunca en una esponja que brilla sea en la oscuridad. Otro producto que tenemos por aquí y que quizás sea el que más llame mi atención es este colorete que se llama Papi Power. Es un colorete en crema, también vegano. Ahí podéis ver que está hecho completamente de patitas rodeando el producto. Y esta es la forma que tiene flor. Tiene como una especie de estampador que es una huellita de perro. ¿Ves tú? Eso me gusta más. Y por encimita, no sé si podréis apreciarlo, tiene como una especie de espejito con una pegatina de escuido. El tono, por si os interesa, es Talk to the Poe. Háblale a la pata, me muero. Háblale a la pata. En lugar de háblale a la mano, háblale a la pata. Ahí podéis verlo. También tenemos este otro producto de aquí que es un jumbo para labios en el tono Waffles. Realmente es un bálsamo para labios, ¿vale? En formato jumbo. En un tono así como rojito. La gracia es que viene tocando el packaging flor. Espero que ahí lo puedas ver bien. Está pegadísimo a la tapa al punto de que la roza y se ha manchado por aquí arriba. El color es bien oscurito. Es como un marroncito rojizo. Sí, bastante calidito. También es vegano. Vamos terminando con el paquete de flores. Nos quedan un par de cositas aún. Este pack de aquí son dos delineadores de ojos en formato lápiz retráctil. Ahí lo puedes ver bien de cerquita. Uno es morado, el otro es rosa. Y por lo que puedo ver el morado tiene como partículas de glitter en la tapa. No sé si es que será la misma cosa adentro. Si el producto adentro también tendrá como esas partículas de glitter. Pero bueno, por muy monis que puedan ser no creo yo que les saque mucho partido a este tipo de delineadores porque sabéis que no utilizo colorines. Y el último producto es este de aquí que es una paleta de glitter para los ojos que viene con una brochita chiquitita al lado. Ahí podéis verla. Y se ven prácticamente como si fuese comprado en un bazar. Te prometo que yo en los bazares he visto este tipo de texturas y tal cual. En la zona de disfraces, en la zona de maquillaje para niños... No sé, la verdad es que no me dice nada de nada. Sobre todo el amarillento ese. ¿Qué te parece a ti, Flor? Pero bueno, lo dicho, Flor, si te apetece que probemos estas cosas en un vídeo cuéntamelo. O si prefieres lo vamos incorporando en vídeos de chichat donde probemos alguna cosilla. No todo si todo necesariamente no te llama la atención. Por ejemplo, el glitter a mí la verdad es que me dice nada de nada. Si aquí tampoco, pues a lo mejor el glitter no lo probamos en cámara. Y ya te cuento yo un poquito más adelante. Tampoco creo que sea una colección que esté disponible en mucho tiempo. Sé que es una edición limitada porque se han encargado de ponerlo en cada bendito packaging de cada producto. Y estas ediciones pues duran lo que duran hasta que te sacan otra, ¿no? Entonces, no sé si esto seguirá la venta o no. O si quedará mucha cantidad de él disponible. Por si te interesa, tampoco. Me gustaría recomendártelo porque sabes que no es una marca Cruelte Free y no me gusta hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, pues ya que lo tenemos, puedes ver qué tal, si merece la pena o no. Y contarte. Así que te pido, por favor, que me cuentes abajito en los comentarios qué te apetece, si te gustaría verlo o no, o qué hacemos con ello. Pero bueno, que mi madre tiene una suerte que no es normal... Sí. Bueno, flores, hoy solamente os voy a enseñar una cosita y es que pasé por un mercadona justo ayer y me compré este esmalte de aquí. Es de su línea Efecto Gel y la verdad es que esta línea lleva tiempo llamando mi atención, pero nunca me había animado a cogerme ninguno. Así que vi este tono tan moni y me lo cogí. Vamos a catarlo, vamos a ver qué tal funciona. Te cuento que trae 10 mililitros un poquitito más chiquitos que tienen en su lineal fijo o en colecciones, ¿vale? Este trae 10 y pone Paso 1 de 2. Paso 1 de 2. Yo esto no lo he leído. ¿Qué necesito? ¿Un segundo producto? ¿Qué pasa? Que no seca. A ver, voy a probar un trozo de papel. La verdad es que el color es una cosa preciosa, preciosa, ¿eh? Imagina lo mejor que tendría que ponerle el brillo para que quedase ese efecto gel potente. Imagino yo, ¿no? No lo sé. Pues yo solo me he comprado este y me costó 2,50. La verdad es que lo que me llamó la atención fue el tono floro. Pero ya sabéis que esos tonos en esmaltes de uñas a mí me pirran. Pero ya te contaré un poco más adelante. Vamos a ver si esto seca y cómo queda. O si finalmente tengo que comprarme el segundo producto. Pero es que ni la había leído, Flor. ¿Te lo puedes creer? Bueno, le he metido la zarpa ahí pero ha secado bien. Se queda el color bonito. No sé. Ya os contaré. Lo probaré y os contaré. Ahora mismo es que tengo las uñas pintadas y no me lo puedo poner encima que, bueno, por cierto, me han saltado ya un montón y me las pinté ayer. Hoy te vengo a enseñar tres cositas que son tres reposiciones, Flores. Para empezar, un paquetito más de las toallitas micelaranoil de Mercadona que se me gastaron y obviamente siempre las repongo. Por aquí, esto no es una reposición como tal porque el que suelo comprar normalmente es el de Mercadona. Pero bueno, me pillo el Lidl y me cogí este quita esmalte de aquí que viene a ser la misma vaina, Flor. Con este mismo formato. De hecho, fue Lidl el primero que sacó este formato antes que Mercadona. Trae 200ml que es un producto vegano y bueno, pues un quita esmalte con acetona normal y corriente como los que siempre gasto. Y por último te enseño esto de aquí que lo compré en supermercados García, ¿vale? Y es que Flor ha encontrado un clon de los geles de ducha de tulipán negro más barato aún. O sea, me parece una fantasía. Si os fijáis, mismo formato, mismo todo. La marca es Brisa. Ahí podéis verlo. Brisa Cosmetics. La línea de geles se llama Naturel y como podéis ver este es de nube. Tengo por aquí uno gastado de tulipán negro que este trae 650 frente a los 750 que trae este. O sea, que este trae más y sale más barato. Esto normalmente sale pues sobre el euro 25, el euro 50, depende de dónde lo compres. Eso me ha costado 89, Flor. 0,89. Increíble. Y no es exactamente el mismo olor porque este es el de platanitos de chuche, el de estos platanitos de aquí. Y este también huele como a platanito pero me recuerda a una mezcla entre platanitos de esos y besitos de fresa, ¿sabéis? No me recuerda para nada a este tipo de nubes pero bueno. Sí que es verdad que el olor es menos intenso pero Flor, para el caso papas, o sea, es que es la misma cosa. Que la diferencia en precio entre uno y otro al final no es tanta quiero decir pero bueno, pues por la gracia lo vi, quise probarlo y me lo cogí. Viendo que el olor no es tan potente como en esta línea de geles muy probablemente repita con esto. Pero oye, si funciona bien, es una fantasía. Hoy os vengo a enseñar un regalito que me ha hecho mi amigo Gago y es que ya os comenté en un blog que me había regalado este paquetito de tiritas de aquí de los Paw Patrol porque por su trabajo pues tiene muchas cositas de este y las puede repartir. Entonces pues claro, sabe que me encanta Paw Patrol y me regaló estas tiritas de aquí que me muero lentamente. O sea, la cosa más infantil del mundo, lo sé, pero me declaro demasiado fan. Y sabiendo que me gustan tanto estas tonterías me vino también ayer con dos cajitas de tiritas de Hello Kitty. Si pueden ser más cute vienen estos tres tipos de aquí. ¿Cómo son de bonitas? ¿Me lo explicas? Y tiene más modelos realmente pero bueno, estos dos son los que yo tengo y son las más monis del universo. Y también me trajo este botecito de aquí que es una mini talla de la crema Stabio Oil. No es una crema realmente, es un gel. Gel aceite. Ahí lo puedes ver. Trae 50 ml y está indicado para piel seca. Este producto yo ya lo he probado anteriormente porque no sé en qué página haría un pedido y me vinieron como 50.000 muestrecitas de este producto así que ya lo gasté en su momento pero bueno, pues ahora tengo ese botecito de aquí también para usarlo y ahora que se acerca el verano y que las piernas se me resecan un montón creo que me va a venir genial. Así que nada, está sellado aún no lo he abierto porque ya te digo lo voy a guardar un poquito más para verano pero pues muy interesante. Pero lo de las tiritas es que no lo supero, o sea... Y por si os interesa la marca de las tiritas os digo que estas cositas se venden en farmacia porque él se dedica a eso, a venderlo a las farmacias. Así que si tenéis nenes pequeñitos es una opción súper divertida y hay un montón. Hay de Pokémon, hay de perritos y gatitos, hay de las supernenas, qué sé yo, hay 8.000 millones de muñequitos de este estilo. Una monada. Y bueno mis flores, pues hasta aquí el super mega haul de este mes. Cuéntame abajito en comentarios qué te has comprado tú últimamente o si tienes alguna de las cositas que yo he enseñado o cualquier cosita que te apetezca abajito que yo siempre te leo Flor. Espero que el vídeo te haya gustado un montón y por mi parte nada más. Sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.